Es una clara apuesta por mejorar el destino y sobre todo por darle un acceso directo de tanto de los turistas como de los residentes al mar. Es decir, estamos acostumbrados en esta isla que en determinadas zonas parece que se está de espaldas al mar y en este caso el equipo de gobierno de la alcaldía evidentemente que ha identificado esas oportunidades de mejora del espacio público y en consecuencia ha venido trabajando, según nos explica hoy, como está bien definido y según los compañeros que conocen con detalle los proyectos pues tienen su proyecto redactado, su partida presupuestaria, etcétera, etcétera. Y en consecuencia no hay ninguna duda de ello, ¿no? Es verdad que hay, bueno, en este caso pues pueden trabajar de manera directa porque es donde actúan con competencia directa y en este caso con la colaboración en el espacio de dominio marítimo terrestre con la Administración General del Estado. En ese sentido, pues bueno, aprovechar este pequeño turno que me tocó porque sí es cierto que con respecto al tema de infraestructuras pues vamos a… estamos solicitando una mejora, bueno, que se doten unos presupuestos determinados para los apartaderos del tramo de la TF1 desde Adéja aquí hasta Santiago Alteide y también no entendemos cómo no se haya embellecido pues la gran rotonda que hay aquí a la llegada de que es una pena que una carretera que se ha puesto en servicio recientemente y que ha sido una mejora no solo para Santiago Alteide sino para toda la Comarca Sur y para parte de los municipios de Norte de la Isla, pues no se haya rematado, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, esperemos que pronto tenga partida presupuestaria y se actúe sobre esa rotonda en concreto y que también se dé solución a los apartaderos porque a mejorar la movilidad para Santiago Alteide y para el resto de municipios de Sur de Tenerife. ¡Gracias! Gracias. Gracias.